Presento mi cámara estenopeica portátil Hecha de cartón piedra Pintada con dos manos de pintura negra Y recubierta con huincha adhesiva en los costados para evitar que ingrese la luz La parte superior de la caja Es la tapa Que permite abrir la cámara En la parte frontal se encuentra el estenopo Por donde ingresará la luz El haz de luz La parte posterior es donde yo ubicaré el papel fotosensible que permite captar la imagen Ya con la construcción de la cámara estenopeica Podemos pasar al proceso de producción de la fotografía en negativo ¡Gracias!